Rene, buenos días, ¿cómo estás? Bien, querido Pascal, te saludo a ti y al auditorio. Oye, Pascal, pues, visto que en principio, hoy por la tarde, Morena empugnará ante el Tribunal Electoral la anulación de sus candidaturas a los gobiernos de desde luego de Michoacán, es evidente que el asunto seguirá dando de qué hablar por unos días, pero creo que se pueden ya formular algunas conclusiones preliminares y la principal de ella, Pascal, creo que es un litigio del cual el conjunto de los involucrados va a salir maltrecho. De entrada y desde luego, Morena sale mal parado. Desde la postulación de Félix Salgado como precandidato, se advirtió que si bien el personaje gozaba de popularidad en Guerrero, no necesariamente disfrutaba de prestigio, tanto dentro como de su propia, tanto dentro como fuera de su tierra. Y peor aún, la denuncia por violación sexual no aclaraba, no solo vulneraba sus posibilidades, sino le acarreaba a Morena conflictos con ese sector que hoy es importante y activo en extremo, como es el de las mujeres. Por si yo no fuera suficiente, Pascal, el descuido, increíble descuido en la presentación formal de sus gastos de pre-campaña, acompañado el descuido de amenazas a los consejeros electorales, no solo colocó hasta el hoy defenestrado candidato en un apuro, sino también a su propio partido, al dirigente de este, así como el presidente de la República, que al respaldarlo perdieron autoridad y creo que no se las va a reponer. Los votos que Salgado Macedonio le pudiera dar a Morena en Guerrero a saber si serán más o menos de los que les hará perder en otras entidades sociales o en otros estamentos sociales. Especialmente, querido René, porque tengo la impresión de que hubieran puesto a cualquier candidato en Guerrero, habría ganado Morena, ¿no? Fíjate que el otro día platicaba un seso, podrían haber puesto una gallina, lo resolvieron poner un toro. O como dicen en Estados Unidos, un perro amarillo, ¿no? Sí, sí. Hubiera ganado. Pero bueno, como yo creo que oyeron eso, en vez de poner la gallina o el perro amarillo, pusieron a un toro sin cerca, ¿no? Pero lo cierto es que en algunas otras regiones o en algunos otros estados sociales, Salgado Macedonio es por antonomasia el símbolo y el signo de la impunidad y de la pusilanimidad. Y ahí creo que eso, si les da la gubernatura, qué bueno, qué bien, pero no creo que les gane votos en otros lugares y el efecto puede ser delicado. Luego, Pascal, sin cuestionar, porque me parece correcta la decisión del Instituto Nacional Electoral, creo que también sale maltrecho el propio órgano. Ciertamente la ley ampara la decisión de anular la candidatura de Salgado Macedonio, pero la votación, Pascal, sorprendentemente fue apretada. Y no deja ver un espíritu de cuerpo al interior de ese órgano. Seis votos por el retiro del registro de la candidatura y cinco en contra de ello, habla de un órgano dividido. Y deja ver en su interior el reflejo de la división y de la polarización política que hay en el país. Y en ese sentido, no acaba de resultarme. Me parece correcta, pero no me deja satisfecho por la situación en la que queda el propio instituto. Y bueno, pues habrá que ver qué sigue. Ahora, y falta, y ese sería el tercer actor involucrado, falta por ver qué resolución terminará por arrojar el Tribunal Electoral, un órgano impartidor de justicia que desde su mismo origen y hasta ahora no ha logrado acreditar su autonomía e independencia. En el caso particular de Salgado Macedonio, buscó resbalar el asunto al tribunal y ahora le va a regresar. Pero esta vez, su decisión no puede ser la indecisión. Va a tener verdaderamente que dictar una resolución. Un castigo, porque finalmente está aceptado la falla, el propio tribunal lo dijo, pero ahora se va a tener que hacer cargo el tribunal de dictar el castigo, la sanción. Así es, Pascal. Digo que tome ya también sus propias decisiones, ese órgano. Déjame preguntarte esto, ¿cómo quedaría el tribunal en caso de regresarle la candidatura a Salgado Macedonio después de las cosas que han dicho muchos integrantes del oficialismo, comenzando por el presidente? Pues mira, va a ser el hundimiento de ese tribunal. ¿Por qué razón, Pascal? Porque el tribunal no va a salir maltrecho, el tribunal ya está maltrecho. Y en esa medida, si repone lo que a todas luces es evidente que no debe de ocurrir, pues nos podemos quedar sin un tribunal justo antes de que los conflictos y litigios fuertes empiecen. ¿Qué credibilidad va a tener un juez que pareciera actuar para quedar bien y no para impartir justicia? Entonces, digo, falta ver qué ocurre, pero por eso te decía que se pueden ya arrojar algunas conclusiones preliminares, ¿no? Pues sí, pero yo creo que es un muy mal precedente, porque además se han hecho interpretaciones públicas, la hizo el presidente, la hizo... Hasta la jefa de gobierno se animó a opinar sobre un tema que no tiene nada que ver con la Ciudad de México, al decir que la resolución del tribunal llamó inconstitucional a la sanción de pérdida de registro que dictó el INE. En realidad, simplemente le pidió revisar y en el catálogo de sanciones posibles pues reconoció el propio tribunal que la pérdida de registro es uno de ellos. Le pidió revisar, pero no le pidió quitar esa sanción en concreto. Así es, digo, una cosa es revisar y otra cosa es cambiar, ¿me explicó? A lo mejor en la revisión es necesario ejecutar un cambio, pero a lo mejor no, ¿eh? O incluso ir más lejos. No, Pascal, este es un juego, un litigio donde la pirinola va a caer de lado, todos pierden, ¿eh? Pues caray, René, ya lo estaremos viendo. Ayer decía Salgado Macedonio que no lo habían notificado, supongo que lo van a notificar hoy y hoy mismo tiene un plazo de cuatro días, pero supongo que hoy mismo irá la queja ante el tribunal que además no tiene un plazo, entiendo que no tiene un plazo legal para resolverlo, pero pues ya están las campañas, así que supongo que será pronto. Te agradezco mucho, querido René, como siempre. Soy yo quien te agradece, Pascal. Un abrazo, gracias. Gracias a René Delgado.